Alberto Serena y Álvaro Asprilla Llegaste a mí con deseos de vacilar Un ratico conmigo sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Yo también pensé contigo lo mismo Darte unos cuantos besitos y ya Y después por distintos caminos Y después por distintos caminos Tú por tu lado y yo por el mío Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón Me falta el sol, de cara el amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor Si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú que haría sin ti Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor May Mosquera May Mosquera y Libardo Ruiz En mi linda urbana Doctor Carlos Enrique Cardenas Y Mónica Pérez Puro amor Que iba yo a imaginarme este amor Que era un pasatiempo que empezamos jugando Y una jugada nos enamoró Que ibas tú a pensar, amarme con mi tiempo Solo pensábamos en batilar Y tener solo un pasatiempo Y tener solo un pasatiempo Hoy tú me quieres Y yo más no puedo Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú qué harías sin mí Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón En un rincón, junto al amor Hoy somos un solo corazón De espalda al sol, de cara al amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me sueñas tú, te amo yo